Aplausos 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 Pero te amo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te lo vas? ¿Cómo dice? Tú eres un bandera, la cara a la fe de Te atraparé el amor, mi corazón es tuyo Tú eres un bandera, la cara a la fe de Te atraparé el amor, mi corazón es tuyo Te atraparé, ya lo verás Tu corazón, mi corazón es tuyo Y yo serás Te atraparé, ya lo verás Tu corazón, mi corazón es tuyo Y yo serás Y yo serás Te atraparé el amor Y yo serás ¡Gracias! 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 Música Porque por decirte que el mundo se equivoca Porque por desarte dormirme en tu boca Porque por decirte que el mundo se equivoca Quien se equivoca Quien se equivoca Pido por consecuencia que me hace extrañarte Que me haces soñar en ti cuando me haces soñar Pido por la mañana que a mi lado despiertes Enredado en la llama ¿Cómo me haces soñar? Que soy yo quien espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te adela Dos minutos y horas Pero por desarte dormirme en tu boca Pero por decirte que el mundo se equivoca Pero por desarte dormirme en tu boca Pero por decirte que el mundo se equivoca Quien se equivoca Quien se equivoca Disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!